Hacía un comentario que viene perfecto a colación porque él decía que le gustaría a Amelia ver cómo hacía un video sobre la situación de Ferrer. Y da la casualidad que en efecto Amelia hizo una directa. ¿Te acuerdas que viernes hablamos de la directa y que tú dijiste me gustó mucho que lo hiciera en la calle porque fue un statement? Bueno, no habíamos visto y menos mal que no la analizamos porque no la hubiéramos visto entera, ¿verdad? Él hace esa directa en dos pedazos. Hay una directa previa a esa. ¿Te acuerdas que te dije que ella estaba en casa de la abuela, no tenía la conexión, etcétera? ¿Se le cae la conexión? Bueno, muy importante ese pedazo que hace desde casa de la abuela en un solar en La Habana Vieja, en Prado, porque ahí en efecto habla de la situación de Ferrer. Habla porque vio, eso es antes de que Nerva viera a Ferrer en la cárcel y dijera todo esto, o sea, la reacción a esto no la he visto aún, si la hay, porque no tenía internet hasta el último momento que le di su perfil de Facebook, le había tumbado el internet. Pero hizo unas declaraciones solidarizándose con Nerva porque estaba precisamente pidiendo la libertad de su esposo y pidiendo fe de vida de su esposo. Y a raíz de esa directa le meten preso al esposo de ella. Fíjate, si ellos son manipuladores. Para que tú veas cómo trabaja, Diego, la seguridad del Estado y el gobierno cubano, no, la dictadura cubana, te tengo aquí esa directa de Amelia, me parece que la tengo acá, para que veamos cuál es, cómo actúa la dictadura hoy, en este momento, o sea, no, eso no es hace 20 años, ni lo de Ferrer es hace 20 años, pero a lo mejor Diego piensa que es que estamos inventando las cosas, ¿no? No, ya te hemos puesto tres, esta es la tercera que te vamos a poner, Diego, ¿ok? Y aquí, poniéndote ejemplos, esta es Amelia, que hemos tenido miles de diferencias y miles de cosas, hemos criticado miles de cosas que ha dicho, pero esto más o menos al principio esa directa, lo pueden ir a ver a su perfil, Amelia Calzadilla en Facebook, es como más o menos una respuesta al video que le hicimos y al video que, ¿te acuerdas que me dijiste, seguro vio el tuyo? Probablemente según lo que dice ahí, pero bueno, me gustaría que como estamos ya en tiempo, ver los cinco minutos finales de esa directa, porque son los que habla de Ferrer. Solo contribuye y ayuda a hacer más fácil el trabajo. Ahí está hablando de que la polémica, que no quiere entrar. El primero de los objetivos es que, aunque yo no conozco a los presos políticos, no conozco ningún caso específico de presos políticos, y aquí estoy hablando, por ejemplo, del señor Ferrer, aunque yo no los conozco, señores, yo quiero sumarme al reclamo y a la petición de que esas personas regresen a sus hogares con sus familias. Además, en el caso del señor Ferrer, vi por medio de las redes sociales cómo es todo, cómo se maneja todo en Cuba, que gracias a las redes sociales tenemos un poco más de acceso a la información. He visto a su esposa desesperada desde aquí. Lamento mucho no poder hacer más que esto, pero mi empatía total contigo, mi solidaridad contigo. Es preocupante que una persona, porque está presa, incluso aunque hubiese cometido un delito, y yo no estoy diciendo que los presos políticos lo hayan cometido, yo estoy diciendo que es un derecho de todas las personas, cualesquiera que sean esas personas, que están detenidas, que estén cumpliendo una sanción, es su derecho poder ver a sus familiares, brindarles la tranquilidad de que ellos están bien. De paso, sentir ese apoyo emocional y psicológico que significa para una persona detenida ver a sus familiares. Por tanto, solo por eso, y aún sin conocer al señor Ferrer, aún sin tener referencias de él realmente, porque lamentablemente yo hace muy poco tiempo que tengo acceso a las redes sociales, hace muy poco tiempo que tengo informaciones de este tipo, aunque yo no conozco de cerca su caso, me sumo a los que otros que sí lo conocen, que sí saben de él, están pidiendo que es el derecho de su esposa y sus hijos a poder verlo y constatar que está bien, aunque está detenido. Nunca se está bien en una cárcel, señor. Nunca está. El mayor castigo para un ser humano después de la muerte es la privación de la libertad. Por tanto, ellos nunca van a estar del todo bien hasta que no estén al lado de sus familiares. Pero si al menos ella puede verlo, va a hacerla sentir más tranquila a ella, de que su esposo está con vida, de que puede salir un día de ahí, y a él también le va a dar la tranquilidad de que su familia y personas que no son de su familia lo apoyan, lo acompañan, piensan en él, están al pendiente de él, y eso es muy importante. Por tanto, me sumo a esa petición y me sumo a la petición de otros tantos que recordemos que en próximos días van a cumplir ya dos años de estar privados de la libertad. Señores, y quiero hablar un poquito del 11 de julio. El 11 de julio cambió la manera que los cubanos vemos este país. El 11 de julio yo todavía trabajaba, señoras. Y yo, el 11 de julio, tomé una decisión que quizás haya afectado a mi familia, pero que me dejó volverme a mirar al espejo con respeto con mí misma. Y fue parar de trabajar. Pero no parar de trabajar porque mi salario no servía, no parar de trabajar porque las condiciones laborales no lo meritaban, que no lo meritaban, sino parar de trabajar por romper con un sistema que después del 11 de julio le estaba pidiendo a los trabajadores que utilizaran sus redes personales para atacar, literalmente para atacar a quienes por medio de las redes estaban hablando de lo que estaba pasando en Cuba. Señores, ¿cuántas personas que salieron el 11 de julio no salieron motivados por la desesperación, por la frustración, por el dolor, por el abandono? Por eso decidí hacer esta directa desde aquí. Les dije al principio que yo lo hubiera hecho en mi casa, pero yo sentía la necesidad de hacerla desde aquí. Este lugar donde yo estoy es el solar, es un solar, la ciudadela donde vive mi abuela de 92 años, y es el lugar donde yo nací. Esto es lo que se conoce en la vivienda como sus frutos gratuitos. Un sus frutos gratuito técnicamente es un espacio, una muy pequeña, muy básica vivienda, que se le entrega a una familia para que la habite. Pero esa vivienda nunca es suya. Esa vivienda es una especie de préstamo. Como no es suyo, usted no puede hacer grandes remodelaciones con ella, usted no la puede vender, usted no la puede rentar. Eso significa que usted realmente no tiene autonomía sobre su vivienda, y que los espacios públicos... Pero ella se le fue para la vivienda ya... Sí, porque ella estaba en respeto. Se le queda al gobierno local... 30 segundos. Darle mantenimiento, darle atención. Bueno, yo les voy a enseñar las viviendas de estos mis vecinos de toda la vida, que viven en un edificio que es una construcción del 1912. Para que ustedes vean cómo se ve por dentro, los que no lo conocen, porque hay personas que no lo conocen, cómo se ve por dentro una vivienda del 1912, que es utilizada como un susto de gratuito. Miren, esto es detrás de mí. Miren. Estos son, por ejemplo, los balcones y los aleros... Ay, eso está bueno. ...de este edificio. Bueno, ahí ya se cortó, y por eso fue que salió a la calle. Bueno, vimos, creo que un pedazo... O no lo vimos, pero... Eso fue lo que habló. Tengo que decir que en el chat todo el mundo está... O sea, mucha gente no le cree, que no, que todo es mentira, que es un teatro, que le cogieron preso al marido, porque es una estrategia, toda una estrategia. Dice Juan Torres, gracias Juan por ese superchat. Buenos días, Vegas. Hay que impulsar un tuit en todas las organizaciones internacionales pidiendo la liberación de Ferrer y de todos los presos políticos e instar a la ONU que revise las prisiones de Cuba y los presos políticos, más bien a la OEA, porque la ONU es cómplice. Maybe la OEA pudiera hacer algo al respecto. Pero sí, me parece que hay que arreciar la campaña por la libertad de los presos políticos. Gracias, Juan, por ese super, superchat. Que recuerden que todos los que mandan superchat están participando en dos rifas. La rifa de la limpieza que va a dar Yaritza en Miami a tu casa si te la ganas, 250 dólares de regalo en Fortuna Cumana y una limpieza con blanqueamiento dental en Aldama Dental Group. Así que, mi vida, todos los miembros del canal y los superchat están participando. Hasta tú sabes, tú sabes, porque tú sabes, chat en su punto de vista. Chat entendido. bueno, yo, a ver, sí, coincido que puede haberse no enterado nunca de que Ferrer existía, nunca, nunca su poder, nunca jamás. Y, pero está bien que pida ahora que se una, que se una la voz de de la fe de vida, ¿no? De José Ariel Ferrer. Pues está bien. Está bien, entendemos, entendemos que todos, que estén, que sospechen, que estén sospechosos y todo, pero bueno, acuérdense de lo que siempre hemos, hemos dicho, no le podemos dar palo porque respira y palo porque no respira, o sea, cuando hacen lo correcto, por lo menos deberíamos. Recuerde que Liu, Liu, antes de, en su título novinario, además de la vikinga, es la madre de la libertad. Entonces Liu hace refuerzos positivos, refuerzos negativos, refuerzos positivos, refuerzos negativos. Y entonces yo, me aspego, yo, a lo lema, se asciende, no voy a comer. Bueno, yo lo que quiero es, mira, pero peor está, peor está. Más que cuando se portan mal, ¿me entiendes? Si se portan bien, si se portan bien, yo te apoyo. yo te voy a comer, yo te voy a comer. Yo te voy a comer. yo me voy a comer. Dice el cabrón de Mozart, me dice Liu, si Erich Concepción habla contra la dictadura, tú le vas a creer. Coño. Yo por eso me estengo a dar mi opinión en este momento, que hay que ir. lo que leí en el chat, que no sé si es verdad, pero alguien puso que el coco estaba en Cuba. ¿El coco está en Cuba? No joda. Vi que estaba en huelga de hambre, dice porque le robaron a la aduana. Yo no sé si es verdad, pero si así fuera, que es muy normal de él, sus peticiones, sus peticiones son así, sus peticiones. Eso está por el Camellia. Aquí, ya, para para, para asomizar la imagen de Aurelia, si así fuera, no sé, alguien lo puso en el chat. Deja ver el Twitter, deja ver el Twitter. Pero déjame buscar el Twitter. Ya te pique el bicho de la chismosidad. Dame Picasso, dame Picasso con la, con la vez que la leí con la ciudad. A ver, tiene mucha pinta de él, porque él deja, él hace huelga así por la tos y por cosas así, ¿no? Deja ver. No sé si es verdad, pero si así fuera, no me extraño, fíjate, lo que te voy a decir. Para nada. Ay, Dios mío, santo, Padre de Dios. A ver. Yo no sé, lo puso alguien en el chat, así que no lo digo, lo repito alegadamente, ¿vale? Alegadamente. A ver. Ay, Padre de Dios. No, no, eso sería el colmo, ¿eh? Hay un documento, se declara un huelga de hambre y sed. Ah, bueno, no es mentira, no es mentira, no es mentira que te lo dije, tía. Yo me caía, y lo más gracioso es, a ver, a ver, vamos a ver por qué, vamos a ver por qué. Aquí hay un documento, un, un, una declaración oficial del FANTU, eh, hacemos responsable la vida de este valioso patriota, a, a Miguel Mario Díaz Canel, dice, por este medio, anunciamos a todas las instituciones, que Guillermo Coco Fariñas Hernández, líder de FANTU, premio Zajaro y la libertad de conciencia, que se declara en huelga de hambre. Qué oportuno, qué oportuno, Coco, como siempre, ahora que se está levantando, no, la causa de perder, te pones en huelga de hambre. Muy oportuno, la, la, la usual, eh, siempre hace lo mismo. Cuando Amel, cuando Amel estaba en huelga de hambre, y con Cata, y en el, en el, Paco, ese tiro, hacerse, eh, hacer lo mismo, y a robarse la, eh, el show, vamos a decirlo así como en cubano, sorry, yo no sé para qué me hicieron estas cosas a última hora. Entonces, sí, es verdad, y, eh, entonces, qué oportuno, Coco, que ahora que estemos, que, que de nuevo el nombre de Ferrer esté más arriba, él hace algo así. No, y no solamente que el nombre de Ferrer esté más arriba, es una falta de respeto, Coco Fariñas, que está siendo torturado, José Daniel Ferrer en la prisión, que apenas puede caminar, que está sin atención médica, perdiendo la visión, que lo deben estar envenenando con arsénico lentamente, y que tú llegues a Cuba, y hagas una huelga de hambre, y de sed para morirte, en seis días, porque las maletas, mira la causa, en el aeropuerto, y no te las quieren dar con tu zapatilla. Por eso, yo no le puedo enfadar con Amelia, cuando Amelia dice, libertad para Ferrer, y que, por lo menos libertad no, que, bueno, si dijo libertad, que todos los presos políticos volvieran a su casa, y que la esposa lo pueda ver, no puedo enfadarme, porque mira a este tipo, las maletas, yo pensé que era un chiste de alguien. No es un chiste, mira, lo dice, lo dice aquí perfectamente, mira lo que dice. Yo me quedo, me quedo, oye, esto es indignante, señores. Comunicado, me llamaron desde el aeropuerto internacional, a ver Santa María, a Villaclara, para que vaya a recoger mis maletas, supuestamente extraviadas, para mañana lunes, 26 de junio, no acudiré a la citación, general de la República de Cuba, de la aduana, pues todo será una burda provocación y trampa, por lo que pido el apoyo, divulgar mi modo de hacer, una protesta cívica y no violenta, de frente a la junta militar neorraulista, que desgobierna en Venezuela Cuba, debido a lo que ha puesto, a partir de las 8, comenzar una huelga de hambre y sed, que además le está, dice que el aduana lo llamó, porque fue a recoger las maletas. Esa que no hay causa, que va a ser una razón y no hay motivo, hay que hacer la huelga, porque quiere hacer la huelga, señor, se dan cuenta la despachate de este hombre, que sinvergüenza eres, Coco Fariña, de verdad. Qué traidor, qué traidor. Mira, mira esto, o sea, vígate, es que yo pensé que era un chiste de alguien del chat, te lo juro, por eso no lo había dicho, porque a mí, mi cabeza no me cabe, de que ahora él vaya a Cuba y diga que se le extravieron las maletas, que puede ser que se te extravían las maletas perfectamente y no pasa nada, y te llama y dice, las maletas están aquí, no pasó nada, y aún así tú quieres hacer a Pepe cojones una huelga de hambre y sed. Por esa causa. Mira, dice, fue arrestado por oficiales de la Seguridad del Estado y Zoe Valdés retuiteando eso. Ay, Dios mío, tenemos que haber empezado por aquí. Dice, perdón, es que no pensé que fuera real, pensé que era un chiste de alguien del chat. Sí, porque es que es ridículo, es ridículo. Es iverosímil para mí, para mí eso no, yo no puedo creer que esto esté pasando de verdad, te lo juro. Pasó corriendo así, yo lo dejé, y dije, bueno, estamos en otros temas, pensé que era otra cosa. No, y parece que se encueró. Ay, Dios santo. No, Fariña, no hay necesidad de verte. No, no, parece que sí, mira, dice, eso me puso aquí. Jaisa Fariña, me imagino, es la sobrina de él, que siempre han dicho que es la hija y no es la hija, es la sobrina. Y Cucu Fariña no tiene hijos. Ya para colmo de descubrir mentiras brutales. Trasladado, fue detenido por la Seguridad del Estado y trasladado en contra de su voluntad para la parte trasera del aeropuerto, según informó agente aduanero, se identificarse. Continúa en paradero desconocido, después apareció. Y dice Guillermo, deseo aclarar la detractores y adversarios políticos que el despojarse de la ropa para protestar es un método de lucha no violenta. Ah, se encueró. ¿Se encueró? Tomen nota todos los cubanos, el expreso político Juan Carlos Herrera Costa se topa con un comunista defensor del castrocomunismo, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, espérate. Deja ver, Ángel Delgado, esposo de la presa política, Lisandra, esto es Marcel. Sí. Ya, de él no hay más nada. Guillermo Fariña, líder de Fatu. Ah, 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 ah. Vox, a que lo tiene en el aeropuerto. Vale. Pero esto qué fue, eso no entiendo nada. A su edad, al aeropuerto, con roceo Monaster, a ver, no. Secuestro, amenaza y represión. Ah, esto fue denunciando lo que pasó supuestamente. Sí, y etiquetando a Vox, como para que Vox le dé, le dé retweet, puede ser. Y Vox, imagínate, con Rodolfo Evaldés, que lo que está mandándole a Vox es que este problema con Fariña en vez del problema con Ferrer. Es que, es que te das cuenta. Después no quieren que uno diga que son seguridad del Estado. Después no quieren que uno diga que son tremendos perros chivatones. Díganme algo. Quiero furia. Una ejeputa. Yo no me lo creo, lo estoy viendo y no me lo creo. Así es lo único que te puedo decir. No, me va a decir, pero si me son unos hijos de puta. De verdad que sí. Tengo que decirlo. Yo no puedo creer que de verdad él está siendo usado encuerado por unas maletas de la aduana. Señores, está a ridiculizar la causa cubana. Es mofarse. Ese es el objetivo de manipularla. De Manuel Milanés. Con ese tweet, ay, sí, desembarquen en Cuba. Y con esa protesta al estilo Antifa el 4 de julio que está convocando en Miami. Es ridiculizar al exilio y a la discusión cubana. Y esto me encanta, me encanta, Mayelín Delgado a este punto. Dice, ¿y cómo? A Coco lo dejan entrar y a Namelis y a Omara no. Y Coco entra y sale como Pedro por su casa. El Gandhi de Cuba, el líder de la oposición. Premio Sahara. Claro, si se hace esto ridículo, si no trabaja para hacer el Estado, dice, oye, me déjalo, si de todas formas él trabaja para nosotros. No está reclutado, pero hace el trabajo. Vaya, para decirlo de manera bonita. De forma bonita. Yo no me lo puedo creer, pero es el objetivo. Es el objetivo. Es el objetivo. Oye, a Ceres ya, de verdad, ya basta. Esto es muy heavy. O sea, está protestando por una maleta, Ceres. Una maleta que le quieren entregar además. O sea, que lo llamaron porque fueron a recogerla. Imagínate tú. Esto es una cortina de humo, claro que sí, dice que aquí te impide él también. Ahora más que nunca hay que enfocarse en liberar a José Anís Ferrer absolutamente. Absolutamente. Oye, que no hace la huelga por José Anís Ferrer. ¿Por qué no hace la huelga por José Anís Ferrer? Va a hacer huelga de hambre y sepa que le entreguen una maleta que ya le dijeron que puede recoger. Lo que quieren es que se la lleven en taxi. Él no quiere ir al aeropuerto a recogerla. Siéntase lo mismo. Siempre hace lo mismo. Lo que hace un tiempo es distinto y a uno le contesta, tú sabes. Antes uno se callaba. Por eso es que ya no podemos callarnos ante las cosas mal hechas. Es demasiado descaro. Es demasiado descaro. Bueno, mi amor, son las i20. Te toca el tema tarde. Oye, te voy a matar. Oye, buenísimo tema. Te juro que pensé que era mentira. Sí, sí, porque yo no me lo puedo creer. Es increíble. Ponte en mis zapatos y yo lo voy corriendo y está alguien dando chucho. A lo mejor es una claria. A lo mejor no. ¿Entiendes? Pero la idea que se convierte, en este momento con un ser, con mil y tantos presos políticos, con José Daniel Pérez siendo torturado. Y sí tengo que decirlo que sí, el nombre de Ferrer ha vuelto a salir un poco más afloro. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Por la razón que el caso amerita eso porque es condiciones extremas, ¿no? No va a entender. Pero entonces, ahora está pasando eso y te plantas tú en eso. Eso es ridiculizar, de verdad que sí, porque yo estoy afuera, eso hay un cualquiera y digo, ven acá, pero esto está bravo porque la posición cubana está bravo porque le quitaron una maleta, una maleta que además te han dicho, ven papito, que ya cógela, ya te la puedes llevar. Que no hay causa, no hay motivo, ni hay razón, que es una payasería de punta a cabo y una falta de respeto con todos los presos políticos. Una vez más, una vez más, una falta de respeto con todos los presos políticos porque ya no les basta con igualar los presos políticos a los presos comunes, no les basta con promover acciones que no son factibles, que son imposibles de hacer, no les basta con votar, con pedir perdón a los asesinos, a los genocidas, no les basta con decir que va a votar por Díaz-Canel, ya no basta nada, ya no basta nada, que el de pedir diario ya no basta nada y entonces encima eso, la protesta, tu acción, para manifestarte unas maletas, me hay que joderse, de verdad, hay que joderse, de verdad, estoy indignada, es una falta de respeto del señor Fariño una vez más, a la causa cubana, una vez más, señor mío, libren la maleta del coco. qué vergonzoso, qué papel tan pusilánime como yo digo, qué asco. Y entonces este es el opositor que apoya Manuel Milanés y Zoe Vardés, después de años de haber ripiado al coco como toda la oposición, y es Zoe Vardés a quien Vox mete en sus listas, o sea, es que estamos rodeados y no es de agua, y por eso tengo que decir que, óyeme, por mucho que a nivel personal me haya fajado yo con Mireles, con lo difícil que sea Saida y todo lo difícil, hay que reconocerles que han hecho un gran trabajo porque todo eso que está pasando ahí es para eliminarlos a ellos, al margen de todos sus efectos. Así es. Al margen de todos sus efectos no han podido al final penetrarlos a ellos, es un hecho. Y que son los de verdad que hacen activismo de verdad. Y ahora de la torre y Lucio están dándolo todo. dándolo todo y para que venga este tipo a hacer una huelga de hombre y ser por las maletas, caballero. Es que yo me quedo flipando en colores y el otro pidiendo intervención y huelga por la maleta. Así es. Ay, 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 ay. Es que me quedo flipando. Como diría Chona, me quedo. Dice Marta Sánchez, señores, Coco Fariña trabaja para la dictadura como milanés. Lo has dicho tú, Marta. Marta.